Oye, esto está riquísimo, definitivamente se los quiero dedicar a todas las señoritas de la noche Señoritas de la noche, grito 1, 2, 3 Hola ¡Vamos arriba! Estos manos arriba Y el que no levante las manos es el que no se dañó el día de hoy ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Vamos 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 arriba!